Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi Mova Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal Y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo Seguimos aquí en clasificatoria, se está acabando Ya la temporada, pero no perdonamos aquí ni un día Así que no sé, tengo el first pick No sé qué jugar aquí la verdad También en función de lo que cojan ellos Si se decide algún día Huele mal Bien, un minotauro de first pick Ups, nos toma Un franco de first pick, claro que sí Cuando tardan tanto en escoger Es mala señal, bueno, buena señal para vosotros Porque es el típico tonto que está pidiendo que le enseñen al personaje O sea, que alguien enseña a un personaje para que se lo cambie Nadie se lo quiere cambiar Entonces ya os digo que eso es una señal maravillosa De todos modos, minotauro no está mal Minotauro está fuerte, bastante fuerte Me la voy a jugar Ahí donde lo veis, esto fue mi primer main Cuando empecé a jugar a Mobile Legends No es que sea la partida para jugar a una Layla Pero bueno Layla la han buffeado en este último parche Y sí que Sí que la partida de antes me ha tocado una en contra Y la verdad es que La he visto peligrosa Yo creo que sigue esta build Y Moskov La Layla necesita Tiene dos mil millones de skin Pero yo creo que necesita una Collector La partida antes había una en el equipo enemigo Y la he visto fuerte No la he probado aún así que Como las ranks están para probar cosas Aunque vosotros no lo hagáis Lo que más miedo me da es el Yao Geat Pues vale Español Al menos no está Franco en el otro equipo Eso ya me tranquiliza un poco No la he probado ni el servidor avanzado Sé que ahora mismo Sé que ahora tiene un stun Layla Que si le metéis la segunda habilidad Y luego le metéis la primera Hace un stun en área Si no me equivoco Y no sé si tocaron algo del daño y demás Pero vamos Creo que Iba a decir No sé cuánto hace que no juega Layla Pero si la jugué hace poco para Jugar una Layla Tank No me acuerdo como Creo que sí Creo que primero se hacía furia de Berser Con Layla Pues qué bien Toma De regalo Tú sigue con esas No está mal el daño de Erly Hostia que se muere La first blood para mí Pues no está mal el Early Layla Sí que esto tiene un late muy potente Luego el tema de cuando Dais con las habilidades Que aumenta el rango del básico Es una cosa bastante rota Lo que no sé Lo que van a tardar Es venir a gankearme Pero Está muerto Joder la ballestita de los huevos Venga Mierda No Quitármela Uy Así me gusta Doble stun Y muerto A mí no Qué pena Y la rubí con 300 de pin Venga ya No Qué pena Mierda El Martís Claro que sí No tengo mana Voy a esperarme Es que no No quiero perder minions Muy importante En el farmeo De la EC No perder los minions Vale Estar en bot No veamos Copper Bueno Sí No me extrañaría Que estén subiendo Si viene franco Me puedo esperar Lo que pasa es que no puedo utilizar habilidades Bueno El gancho con efecto Ahora sí Hasta luego franco Pues no la veo mal Hace tiempo que no la jugaba así de daño Pero la Sí que noto mucho mejor el early Va Se ha metido Puto aminotauro por el medio Ah pues Este tío no sé lo que espera O sea Está nivel 7 O sea No mierda Es que somos 4 Porque la rubí tiene 300 de ping 280 y no sé qué Mierda Mierda El minotauro Me pensaba que lo teníamos al moscop Es que lo estoy viendo Que va a saltar a por mí O sea Pues pega duro esto ya Joder Es que no estoy aquí para pelear Pero bueno Joder Mira que lo tenía fácil ese gancho No pasa nada ahí No tengo la ulti Mierda Pues nada Se está torciendo esto Ya había empezado la partida Bien Tengo bastante daño No sé qué va a intentar Pero bueno Sí que una Laila No es un personaje para tirar la partida Porque Eso tiene un ley terrorífico Entonces Venga Solo con que controle un poco la distancia Creo que me la puedo carrear No sé si le tocaron algo del daño Pero la noto más fuerte Tiene la ulti cargada Tiene la ulti cargada Sí el problema es ese Tener al minotauro delante Siempre para ver Si mete una ulti Parpadeo No es que No sé No sé Si es un problema de servidor O qué Pero Ahí tirando su render Es que Mierda Va No me lo creo Que no le haya dado Me voy a afuera Buah Que Ya le tenía ahí Mierda Moscop ¿Dónde ibas amigo? Pero yo creo que esto El stun está bastante OP Es que es un stun A distancia Con mucha distancia Y el daño Lo estoy notando No sé si le han tocado El daño o qué Pero Sí mira Que no le vaya a coger Yo el gusto a la Layla Desde luego Este buff Se merece otra Layla Tanque Layla de tanque Jungla Es que diría Que Moscop Está campeando Ahí arriba Entonces no me fío Efectivamente Venga Hostias Así que está ahí Parada en Mierda Rubio Estamos subiendo La partida 4 Realmente No Mierda Ha fallado Qué pena Es que Franco No tiene que ir a limpiar Ahí abajo Está escondido Alguien ahí Cuando haya un minion Un bicho de jungla Pegarle Si veis que se va corriendo Para el otro lado Es que os están campeando Ahí en ese arbusto ¿Dónde va Franco? Madre mía O sea que Lo malo que tiene esta vez Es que no tiene movilidad Entonces hay que controlar La distancia muy bien Mira Va Qué pena Se la lleva el Xavier Va Es que está Las dos líneas presionadas Y Está solo el Martis Ahí Lo que no puede ir Es yo Corriendo De un lado A otro Mierda Hostia Menos mal Che pero Cuánto oro Tiene el Moskov 7168 Cómo ha farmeado Tanto Y Franco La aventura No Se está yendo la partida A la mierda Principalmente Porque somos Somos 4 Y 1 con 300 De pin Voy a intentar farmear Un poco Nada Es que ¿Qué hace? Me imagino A ver si van a hacer El Lord No sé yo Efectivamente Mierda Lo estoy curando Va No se ha muerto El Martis No me lo creo Es que Se las lleva Todas el Xavier De los cojones Pues pega bastante Esto Lo que pasa es que No es una partida Que sacaría Una Laila Mira el puto Mira el puto Moskov Va Pero que robada Tío Pero esto Cuidado Para campear Así es de un arbusto Meterle segunda A primera Además con el rango Que tiene Ataque Laila No me lo hubiera Imaginado Pero puede ser Un personaje Perfecto Para campear En un arbusto Si Están todos Ahí arriba El que no ve Es al Moskov Porque No tengo viento En la naturaleza Aún Entonces No me puedo exponer A que me empuje Sin más Vale O sea Lo que pega Están campeando Ahí arriba Ni en ese arbusto De al lado De Franco Está Mierda Joder Lo primero es que tengo Adelante al Minotauro Cabrón Escapado Por la mínima Es que no No tengo ahí Visión No veo al Moskov Todos hemos ido Voy bien El problema Que tengo aquí Es que se pone El Minotauro Delante Y la cura Mejorada De la ulti De Minotauro Hace que los ataques Básicos Le curen Entonces No es como Un tanque convencional Que le puedas pegar Sin más Nah No había suerte Ah pues Si había suerte Venga cabrón Y toma viento De la naturaleza Me está pegando Un Aska Ese es el Xavier Bueno Si va a picar Esto ahora Mira lo que pica Laila Dios mío Podéis tirar La primera habilidad A los arbustos Y si veis Que se amplía El rango de ataques Que le habéis dado A alguien Es un pequeño Truquillo Cuando estáis jugando Laila Pero están jugando Con fuego ahí Mierda Mierda No Y me ha matado Joder Es que Me ha lanzado Por el aire Me ha quitado media vida Casi nada De todos modos Ha sido una cosa Muy random Porque yo he visto Como el gancho De Franco Le ha cogido Y ha seguido No ha interrumpido El vuelo de la ulti Pensando Por qué vender Las botas Yo creo que sí Eso está bien Ahora El meteoro Ahora está bien Porque da más Scoot Y además Da un buff De velocidad De De movimiento No sabes Si me esperan Lo que pasa Que aquí Sin botas Ya me la juego Pero bueno Quien no arriesga No gana Dicen De todos modos Tengo el escudo Ese Y luego tengo El canto Del viento Bueno Es que mira Los críticos Que pega Sabía que había Alguien ahí Vuelve a batir Hostia tío El puto Se abierde Los cojones Es que 14 asistencias Bueno Y la ulti De la ruby Con 300 de pin Ya Maravillosa La mierda Lo estoy curando El moscop Vale Que piga esto Ya Mira 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 Sale el Martis También Urra Ven a cobrar Martis Mira Minotauro Bueno Esto se ha acabado Pero primero Tengo que matar Al Martis Bueno Se ha pegado Demasiado Esto Urra Ven a morir No me puede matar En la vida Ahora Mira 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 Va Tío Pero que Que robada Es el Xavier De los cojones Esto se ha acabado Es que 17 asistencias Casi nada Pues ahí está La victoria De Laila Después del buff Está fuerte No Lo siguiente Igual alguien Me llamaría loco Pero no sé Si esto Decir que está Para banear No creo Porque es un target Que se puede hacer Focus muy fácil Pero visto Muy muy fuerte Pero mucho Y el buenísimo Tío Me lo va a quitar El ladrón del Xavier Pues ahí está Y 13 Es que 13 con 0 Casi nada Con una Laila Y solo Q Bien Me ha gustado Yo os digo Está muy fuerte Laila La rubia Y los cojones 3 con 0 Así que nada Ahí tenéis un nuevo vídeo Y como siempre No olvidéis dejar Vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribíos al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!